¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Mythbukong, episodio número 22! Y bueno, como sabéis, estamos en el capítulo ya 5, y bueno, parece que hay una guerra generada, parece que por el hijo del rey toro que habita en estas tierras. Además, en el último momento peleamos con los tíos que tenían preso a la hermana del chico este, que coge la forma de un zorro, y yo no sé si nos debemos de fiar mucho de ella aún, no sé, porque nos hemos de meter ahora en un sitio que parece bastante jodido y bastante tramposo. Y que nada, vamos a ir a ver qué pasa por ahí, y seguimos avanzando. Vamos a ver... A ver, mira, de hecho está aquí ella. ¿Qué secretos te acaba de susurrar el maestro puerco? Yo he olvidado nuestra disputa mirar, pero él aún se muestra muy hostil. Hay secuaces de mi hermano por todas partes. Mi hermano y yo veníamos aquí a jugar. Los seis valientes nos entretenían a su manera, qué bien lo pasábamos. Vale, por cierto, tendría que... Estarán todos los carros ya eliminados. Vale, tengo que pasar por ahí, ¿no? Porque teníamos esos dos, esos carros de fuego que nos estamos encontrando. Me he cargado dos, y no sé si a Santos os dijo que eran cuatro el avanguardia que había ahí abajo al principio de este capítulo. Luego lo iré a mirar. Mis patas le ganan a tus pies, desde luego. A ver si hay algo. Buah. Ah, no, mira, hay más, hay más, ¿veis? Ahí hay otro ya. Se ve increíble esta zona, ¿eh? También es que todos los capítulos son una maravilla, tío. Nivel de ambientación. Es una puta maravilla este juego. Me tiene flipado. Y ya os digo, sé que soy pesado, pero la única lástima, la única pega, la optimización del juego, tío. A veces... Yo os pongo también, claro, estos elementos de fuego tan bestias. Pues le cuesta, yo creo, ¿eh? Vale, voy a mirarse algo por aquí. Que no creo. Que no hay nada aquí. Aquí sí que es todo. Sin más, ¿no? No, mira, mira, hay algo. Pues es que hay que mirar, tío. Mira, aquí hay voluntad, tío. Bien. Aquí ya no, ¿eh? Pero es que, claro, si me dejo algo por aquí, ¿qué? Lo de siempre. A veces lo que pasa es que saber que esconder las cosas te hace perder un poco la narrativa del juego, ¿no? Bueno, porque me paro mucho aquí cuando me dejo lo más seguido. Mira, mira qué locura. Una locura. Buen, guapísimo. Bien, este resco hay un pasadizo que lleva a su palacio. O sea, debería estar ahí. Pero ella no te va a dar el abanico para que no seas contra su querido. El abanico, hostia. Esto es la historia como en Dragon Ball, ¿no? Que la pareja de Goku, cuando se conocen, que su padre tiene un abanico de fuego. Hay que asaltar, ¿no? Buah. Un valle de la fragua. Cerca de aquí vive el dios al que vamos a acudir. Se supone que es un viejo amigo de mi madre. Si logramos que nos acompañe, quizá él pueda convencerla de que nos dé el abanico. Voy a buscarlo. ¿Qué es esto, tío? Uno nuevo, ¿eh? Venga, vamos a mirar. ¿En serio? Voy a pasar, ¿eh? ¿Y esto? Vamos a ir. ¡Hala! Se acabó. bien, tenemos punto de guardado aquí seguimos espectacular es que me parece que es como una pérdida de tiempo esta peña, en serio ya, ya las veo no me interesan para nada bueno, bueno ah, no me deja ahí va, me quede me la han liado ah, no, que se puede ala, aquí se quedan, tío yo he salido ellos no hola, pringados anda ¿has visto esto? mira, mono, ahí ¿qué me habla, tío? y el árbol esto es un árbol o algo, tío aquí voy a salir de aquí pero ya me están poniendo una mala hostia estos pavos no lo imagináis ala, me voy vamos ¿en serio, tío? no, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Lazo celestial! ¡Tengo dos! Ah, no, tengo... No, pues los he gastado, es verdad. Joder, me desimportan los cofres aquí. Por ahí hemos venido, ¿eh? ¿Buscarse mono o buscarse bastón? ¿Buscarse vivo o muerto? Ya no tengo vida ahora, cabrones. ¿Qué es esta mierda? Nube de niebla. Eh, los cinturones del paráceo de la primera son castigados con la muerte. Va, en serio, tío. ¡Bueno! ¿Me cago en tus muertos? Ay, pobre. ¿Qué le pasa? ¡Bueno! ¡Bueno! estoy jodido estoy muy jodido no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! No sé si me vuelvo a cargar a este, tío. ¡Suscríbete! Ya estoy. Estoy muerto, tío. Es nada. No hay que hacer ya. ¿Posible? Si no, no tengo nada. Me pillan. Me vienen aquí jefes sin haberme gastado todo, tío. Sin un punto de guardado ni nada, nene. No hay que hacer. No hay que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! vamos a divertirnos, crack me parece increíble esto vamos, crack, a ver quién ríe ahora de exercio de mierda vamos, crack, ¿qué lo llevas? sí, ¿qué es lo que me parece? no se ve como la cazada no se ve que siguiente o se protege el cerdo vale, con cuidado no, pero cárgate a este tipo está poniendo a mala hostia hola puto de mierda y ahora qué, cerdo, que quedas solito ahora y ahora qué buah puto aún su puta madre ya no eres tan fuerte, cabrón ya no eres tan fuerte, desgraciado otra vez doble doble otra vez otro jefe doble seguido don mola bueno, núcleo de niebla no, si realmente no eran difíciles me ha pillado sin magia ni nada y lo que va a ser que era muy pesado que cada vez que me acercaba usaba al otro como de defensa puntito de guardado que tampoco ahora parece que los aposentos ya vamos a abrir vale, sí es muy lineal este nivel es súper lineal ya este nivel va como más a saco voy a hacer lo de el viaje al tío ese y también quiero ir a a ver un momento a mi sitio Rui a ver si puedo hacer alguna cosita nueva bueno, pues ya hemos vuelto y me he mejorado ya también los los guantaletes, vale también me los he mejorado la magia vale mira, ahora tenemos más magia que vida y que todo bueno, eso me gusta cofre sangre de toro eso me dan 10.000 y no sé para qué cojones sirve pero bueno no sé cuántos debo tener ya es que está lleno de peña esto y me da mucha pereza hacer esta gente lo digo en serio creo que voy a pasar pero vamos como de la mierda mi evasión ¿estos son nuevos? o ya los he peleado con estos? es que ahora hay un montón de fuego pero es que yo no me quiero quemar ¿sabes? a ver si hay algo aquí algo debe haber o no mira, otro árbol de estos no te creo me acabo de caer que bien ¿quién es? ¿quién es? yo no sé quién es está atacando a alguien ah, es eso ¿qué onda? pesado de esos vale debo tener a alguien por aquí arriba o algo tío hostio sí, tengo a alguien aquí arriba ¿no? ¿qué? maravilloso crack hay que tomar por culo venga esto ya es muy jodido a esta zona por cierto chispas que me acabo de acordar vamos allá recupero una cantidad morada de magia al quebrar de movilización del enemigo importantísimo esto, parece que no pero esta es buena meh esta y esto cada nivel de talento aumenta actualmente la tasa de recuperación de vigor las marciales hostia ¿tú has visto esto de aquí? ¿qué es esto tío? es un boss está por aquí esto ya ahora desgraciado ahora pero yo no puedo andar por ahí ¿no? ¿cuál es esto? ¿es un boss o no es un boss esta tío? no es un boss que voy a morir vale ¿te has visto esto? hostia ¿qué cojones? mira mi amigo ¿qué puede este corazón tranquilizar? una triste bebida cuyo consuelo adorar una buena vida merece una calabaza a su altura toma para ti nada un buen trabajo de calabaza ninguna precaución a la tenaza ¿qué tengo que hacer? que bueno cusanito ¿esto? calabaza del supremo a ver, a ver, a ver, a ver espérate tú ¿eh? oh por eso la calabaza otorga una probabilidad de tomar un tragos pero tiene 10 usos ya uff que bueno gracias amigo es el mejor es el mejor compañero bueno pues creo que ya no aparecerá más veces porque me acaban de dar un trofeo ya pues suerte que lo miro todo porque si no me lo habrá perdido lo del fuego me toca las pelotas muchísimo esto sí que no voy a no voy a hacerlos lo aviso ya nada porque seguro que me dan algo pero hostia es que no no hostia no tengo magia que pereza ahí hay ahí hay un punto hombre si tengo un punto de guardado ¿no? ¡Venga la! ¡Bien! Esto está bien porque si puedo descansar aquí podría mirar de cargarme los que me matan por mala suerte pero a ver qué me dan es que quiero probarlo total estoy aquí ya ya no tengo que volver sabes es lo que me da pereza ¡Bien, señor y coste! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya dos Desde el palacio de Tushita Están súper bien hechos, eh, tío Las personas Ay ¿Qué es? Qué bueno ¡Hala! ¿Es un cerdo? ¡Ah! 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 Vamos ¡Hombre! Hostia, no estoy solo esta vez Adultero descarado Estoy de las montañas ardientes Esperemos, el amigo, eh ¿Qué tal? Cuando caiga el agua sin fuente de Tusha Te comportarás Una vez os asistí en vuestro viaje Ahora os volveré a ayudar En el camino de la muerte Tiene dos fases, fijo No veo nada, tío Haga Pero debe de ser Tanto ¡Gracias! ¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? ¡A ver! ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué va a dar, cabrón? ¡Hala! ¡Perdón! ¿Y ahora qué? No está, ¿no? Cobarde este. De aquí ya en dos lados surge. ¡Qué pollas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está ayudando mucho este. Lo vemos, ¿no? Detrás. ¡Hala! Y encima se lo habrá comido y estoy solo, ¿no? ¡Ay, Dios! 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 cuidado voy a ver que tengo por aquí enormemente esto por aquí y la vida que tengo alguno de vida no me aleja ¿lo habéis visto? lo habéis visto no me aleja ¿Qué pasa? No le doy, que no le da. Es una pasada esto, tú. Oh, my God. 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 Ya lo tengo, eh. ¿Va en serio? Toma ya, chaval. Oh, my God. La verdad, la verdad ha salido a la luz. Oh, my God. 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 que es esto bálsamo de lung, que es esto del bálsamo de lung cada sorbo recupera la salud máxima y aguanta conservarte el daño algo también bueno si se entrega una lata de la jardinería podemos decir dátil de fuego, ah mira esto es para dárselo al amigo también, vale, bueno pues tenemos bastantes cosas que vamos a seguir y lo vamos a hacer ya en el próximo capítulo a ver hacia dónde avanza la historia, así que nos vemos muy pronto y adiós chau 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 ¡Suscríbete!